Es una noche muy importante porque hace unas horas a través de Twitter la empresa italiana Hacking Team publica lo que parece ser un ataque a sus cuentas, a su sitio web y a sus archivos publica un listado de más de 400 GB de sus clientes de información de los contratos donde aparece el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN como podemos ver aquí, con una compra de 180 mil euros también aparece el CUSAEM con una compra de 400 mil euros y otras dos entidades como Dinámica México y La Dependencia que no sabemos si es una corporación privada o una institución Hace un año, Citizen Apps había denunciado la operación de este software en México los rastros había detectado en la red de Telmex sin embargo pues no se podía confirmar y mucho menos saber quién en México utilizaba este software especial que es indetectable, así lo venden esta empresa que acaba de ser hackeada y pues bueno, en el archivo que están compartiendo en Twitter aparecen todos los emails de esta empresa esta es una revelación similar a los archivos de Wikileaks en su momento y como pueden ver aquí en el video de Hacking Team pues es bastante siniestro porque habla de cómo hackear a la gente que no está conectada en Internet aquí dicen tus objetivos usan encriptación y toda la información no está siendo transmitida en algunos casos ahí dice tu objetivo puede estar afuera de tu monitoreo es suficiente el monitoreo tú necesitas más y en este video ofrecen mirar a través de los ojos del espiado aquí ofrecen un servicio de hackeo a los objetivos así le llaman a las personas entonces buscadas en Internet revisar SMS cómo cruzan las fronteras trabaja en todas estas plataformas y es capaz de romper todo lo encriptado como Skype y como sobre todo esta parte de las relaciones y que sea invisible e indetectable que sea inmune a los sistemas de protección y que opera en todo el país que sea capaz de monitorear cientos de objetivos y este video pues muestra el nombre de su producto extraería que se llama Da Vinci que es un sistema de control remoto una suite para gobiernos esta empresa que se vendía como inhaqueable y indetectable hace unas horas fue hackeada y todos sus documentos e emails pues fueron publicados en Internet es importante que todas las personas periodistas los activistas en México pues investiguen más a fondo ¿qué funcionarios envían los correos? nosotros no hemos podido revisar todavía los archivos es hasta el momento ahorita es imposible poder entrar a esos estos 400 gigas estamos retomando lo que aparece en Twitter y bueno el que aparezca el Cisen y la Cusaem como como clientes de esta empresa pues nos pone a reflexionar a cuánta gente espían masivamente para qué lo utilizan desde cuándo lo utilizan por qué han gastado tanto dinero en estos sistemas de espionaje hay muchas preguntas que responder y ojalá que entre todos las hagamos y encontremos respuesta esto debe parar es un espionaje ilegal no solamente nos espían masivamente en Internet con FeeFisher sino también nos espían con sofisticadas tecnologías que no requieren de Internet pueden saber absolutamente todo acerca de nosotros ¡Gracias!